Tú no eres un dios. Renuncio a ti. Ahora tu insignificante vida por fin tiene un propósito. Sacrificarte por mí. Mata a todos los dioses, ve a la eternidad. Si eres venganza lo que buscas, llama a los flores. Ve a la eternidad. Ve a la eternidad. Mata a todos los dioses. Mata a todos los dioses. La espada te ha elegido. Ahora estás maldito. Curioso. No parece una maldición. Parece una esperanza. Así que este es mi juramento. Todos los dioses morirán. No parece una maldición. No parece una maldición. No parece una maldición. No parece una maldición.